Empieza el disco, ¿no? Empieza el disco que es con Entra si quieres despedirte Muchas gracias, Rocona FM Hace que me sienta vulnerable Perder la referencia Sentirte más por favor Entra si quieres despedirte Tengo miedo a que te hable y no me escuches Y llévate corazón, la sin razón Ya no la quiero Que injusto es poder amar y poder perder Sin dinero Entra si quieres despedirte He cambiado toda la rabia por no estar triste Si sigo, el tiempo no ha cambiado nada El príncipe del cuento no se ha convertido en rana Entra si quieres despedirte Como un niño herido en el suelo recién caído Y llévate mi corazón, la sin razón Ya no la quiero Que injusto es poder amar y poder perder Sin dinero Sin dinero Sin dinero Sin dinero Sin dinero Sin dinero Quisiera ser el eco de tu voz